Comunidad de KDW50, pues aquí nos encontramos en Pacific Beach, porque el día de hoy anunciaron este nuevo transporte que está en función a partir de ya, totalmente gratis por los primeros tres meses. Y bueno, este transporte lo podrás tomar para ir a la playa. Hay una aplicación, la que está aquí apareciendo en pantalla, donde tú podrás pedir este transporte en donde te encuentres. Y bueno, es importante recalcar que este solamente estará funcionando en el área de Pacific Beach. Es una opción perfecta para el verano. Lo bueno de este programa es que es gratis por estos primeros tres meses para nosotros poder incentivar a las personas a que tomen el servicio. Y más que nada que estamos en tiempo de verano y queremos que muchas de las familias aprovechen el servicio. Si tienen a niños chiquitos en casa, si quieren distraer un poco, que puedan ir a la playa y tener el servicio disponible. Pues los residentes aquí de Pacific Beach pueden aprovechar del camioncito este, pues que los puede llevar a diferentes áreas. Ya sabe uno que cuando viene a Pacific Beach, siempre el estacionamiento ese que anda buscando se puede tardar uno a 15, 20 y media hora buscando el estacionamiento, el tráfico. Ya con esto se quitan de ese pendiente. Pueden llamar o en su app, en su celular, a programar un camioncito que vengan por ellos. En cualquier lugar aquí hay un mapa en nuestro sitio de web donde pueden ver dónde andan caminando los camioncitos. Y pues obviamente no es solo para los residentes de Pacific Beach, sino que para toda la región. Pueden venir ya que está este nuevo trolley que pasa para acá, para el norte, la línea azul que cae aquí por la Balboa. Este camioncito va a llegar ahí, también a levantar a pasajeros para traerlos a la playa o a diferentes áreas aquí en Pacific Beach. Así es que es para toda la comunidad. Gracias. 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 Gracias.